Sí. La corta en la bolsa, niña, claro que se nota. En el antro bien coco y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros. Pelico peligroso, tu culo redondo. Atropeado. Fuerza de reggae. Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera. Todos la desean, crazy, la plebe está buena. Me cuida la merca con mis metralletas. Se arma la loquera Harley, culita pa' guerra. En el antro bien coco y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros. Pelico peligroso, tu culo redondo. Patrullando a los monstruos, bien tapado los monstruos. Patrullando a los monstruos, bien tapado los monstruos. El antro bien coco y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Copa Marshmello Estamos a la orden viejo